Y ahora si, seguimos, imponiendo, mas estilo, con River y su grupo, Coraline Así, así, así Quiero dejarte, ya no quererte, pero no puedo, no puedo olvidarte Trato de alejarme, trato de marcharme, pero no puedo, no puedo, mas te quiero Que me hablas hecho, amor, te me hagas, me has enrojado, me has hechizado, brujita de mi amor, te sigo queriendo Que me hablas hecho, amor, te me hagas, me has enrojado, me has hechizado, brujita de mi amor, te sigo queriendo Hay amor, hay amor, que me habrás hecho, que no dejo de pensar en ti Coraline Quiero dejarte, ya no quererte Pero no puedo, no puedo, no puedo olvidarte Trato de alejarme, trato de marcharme, pero no puedo, no puedo, mas te quiero Que me hablas hecho, amor, te me hagas, me has enrojado, me has hechizado, brujita de mi amor, te sigo queriendo Pero soy feliz, pero soy feliz En tu cárcel de amor, soy tu prisionero Pero soy feliz, pero soy muy feliz En tu cárcel de amor, soy tu prisionero En tu cárcel de amor, soy tu prisionero Pero soy feliz Pero soy feliz, pero soy muy feliz En tu cárcel de amor, soy tu prisionero Y para nuestros amigos En Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú De aquí pa' allá De aquí pa' allá Oye, brujita de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!